Amigos de Boxeo Knockout Informa, es lunes y es momento de presentarles su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Entérate que sucedió el pasado fin de semana. El pasado viernes en Cancún, Quintana Roo, David el General Cuellar superó en 8 capítulos al nicaragüense Luis Nica Concepción, un ex campeón mundial que ya está grande para el boxeo, pero que sin embargo le sacó los 8 capítulos más difíciles a Cuellar, quien se vio que en todo momento conectó sus mejores golpes y de poder, sin embargo yo observé que no le alcanzó la pegada para noquear a un viejito y digamos entre comillas del boxeo. El general debe de seguir perfeccionando su defensa porque en las próximas peleas vendrán rivales de más calibre y ahí es donde vamos a ver de qué está hecho recientemente este pupilo que ahora se reporta en la escuela de Chepo Reynoso. Y repito, ahí veremos si su carrera sigue creciendo como la espuma. Recordemos que para poder llegar a ser campeón mundial, convincente debe de enfrentar a los mejores. Quiero mencionar que el referee internacional Guadalupe García está en plenas facultades para ser el tercero en la superficie de cualquier pelea, nacional o internacional, ya sea en México Estados Unidos, e incluso en cualquier parte del mundo. Siempre estuvo atento de lo que pasó en el ring, cuidando la integridad de los peleadores una palomita para él. Ahí mismo la ex campeona mundial Yesenia La Niña Gómez superó a Lorena Cruz en peso supermosca. En Sinaloa Héctor Escobar fue superado por Israel Rodríguez, quien se adjudicó la corona intercontinental de peso supergallo de la WBA. El día sábado en Mérida, Yucatán, Miguel El Alacrán Berchel superó al argentino Diego Alberto Ruiz, quien abandonó la pelea para el tercer asalto. El pleito fue en la división de peso ligero. En Estados Unidos, Gianni Beck noqueó a Vincent Gualtieri en seis asaltos y con esto unificó las coronas IDF y WBO de peso mediano. En Australia, Brian Lavala Mendoza recibió una paliza a manos de Team Tissue, pleito donde estuvo de por medio el título Super Welter WBO. Las tarjetas de los jueces fueron 116-111, 116-112 y 117-111, marcando una decisión unánime para ti. Estos fueron los resultados del boxeo mundial. Recuerda regalarnos tu poderoso like en este video, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video que llegamos a subir. Que tengan excelente semana. Saludos a todos. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas. No olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vida y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido.